Era un día feliz en la tierra, era un día feriado lo juro y los hombres que se levantaban se iban a un bar y tomaban continuo y mesura pues no hay penas para olvidar Es un día que no conocemos, es un día que está por llegar Las parejas se amaban sin miedo al acecho social y no había ni dama, ni tope, ni azote moral y sedientos bebían del río, ya no contaminan las aguas Y los niños jugaban sin prisa y en sus juegos no habían contrarios Los ancianos ya no ceremoniaban su longevidad Y las mozas corrían y no hacían dieta para adelgazar Y esta suerte de la que soy dueño fue a parar a mi cara en un sueño Y el mundo que no toma sedante se ha puesto a soñar con la naturaleza y los padres de la humanidad Y entre sueños y sueños el mundo parece cambiar de colores No crean que no pueden soñar despierto que cerrando los ojos y la nariz Quedarán por ahí los pedazos suelos y los tristes maltragos de tu país No habrá más procesiones urbanas Ni tragedias centroamericanas Ni una espina clavadas Ni una espina clavada en Nicaragua o Guatemala No crean que no pueden soñar despierto que cerrando los ojos y la nariz Quedarán por ahí los pedazos suelos y los gris de maltragos de tu país Y en las auténticas de tu país No habrá sitio ni toques de quedar Ni escuadrones matando en la vereda No crean que no pueden soñar despierto que cerrando los ojos y la nariz Quedarán por ahí los pedazos suelos y los gris de maltragos de tu país No habrá nubes oscuras ni rayos Ni madres en la plaza de mayo Ni peregrinaciones a un santuario No crean que no pueden soñar despierto que cerrando los ojos y la nariz Quedarán por ahí los pedazos suelos y los gris de maltragos de tu país Quedarán por ahí los pedazos suelos y los gris de maltragos de tu país Eh oh